Hey que tal androides como estan? Bienvenidos otra vez aqui a su canal, en esta ocasión como muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo en los comentarios, hoy te traigo un nuevo metodo con el cual vamos a poder instalar todas nuestras aplicaciones directamente en la tarjeta SD, este metodo no requiere de permisos especiales ni de ser usuario root, asi que si quieres saber de que se trata, ya lo sabes, no te despegues para nada porque ya comenzamos. Vamos a ocupar la aplicación APK Editor, la puedes descargar ahí abajo en la descripción, una vez en la aplicación vamos a elegir la segunda opción que dice seleccionar un APK instalado, después de esto vamos a buscar la aplicación que tengamos instalada y que quiéramos mover a la tarjeta SD, en mi caso voy a probar con la aplicación de Retro Music, la vamos a seleccionar y después de estas cuatro opciones vamos a elegir la aplicación que tengamos instalada. Vamos a elegir la que dice edición rápida, una vez en este apartado vamos a seleccionar donde dice ubicación de instalación, y de igual manera nos van a aparecer cuatro opciones, vamos a elegir la última que dice preferible almacenamiento externo, y por último vamos a seleccionar el botón de guardar. De inmediato comenzaría a procesarse nuestra aplicación, aquí puede demorar dependiendo el tamaño de la misma, por ejemplo si tu aplicación pesa de 50 megas hacia arriba puede demorar de 5 minutos a 10 minutos, pero si tu aplicación es menos pesada puede tardar de 1 minuto a 2 minutos, así que aquí dependerá del tamaño de tu aplicación. Muy bien, una vez que esta finalice nos dejaría en este otro apartado, lo primero que vamos a hacer será darle en el botón de desinstalar para eliminar la aplicación ya instalada. Y cuando ya haya quedado desinstalada ya podemos instalar esta nueva aplicación. Me gustaría mostrarte que si fue instalada en la tarjeta SD, pero desafortunadamente en mi versión de Android 7.0 esto ya no es posible. Así que pruébalo si quieres deshacerte de aplicaciones de la memoria interna y pasarlas a la externa, pues utiliza este método 100% funcional. Y hasta aquí termina el video del día de hoy, si quieres salir en el próximo video de saludos ya sabes deja tu comentario ahí abajito y en el próximo video ahí estarás siendo saludado por el Android HD. Nos vemos androides, hasta la próxima. Chau!